de una fuerza política, el Estado no es de un actor político, el Estado no es de una divisa, el Estado es de todos. Ustedes saben, y sobre todo los que hoy hemos estado en contacto, que el primer suplente del ex intendente Carlos Enciso, hoy director de obras de la Intendencia, hoy nos respondió, diciéndonos cuando nosotros hablábamos de obras perdurables, decíamos, en Florida tienen que existir obras perdurables para honrar, en definitiva, al contribuyente. No podemos despilfarrar los dineros de cada uno de nosotros con esfuerzo destina en sus tributos. Y nosotros entendemos y traemos esto a colación, bien sencillo, muy puntual, para demostrarles a ustedes y a todos los floridenses la diferencia de concepción de Estado que tenemos. Hoy el actual director de obras que ostenta un cargo político y de particular confianza es el primer suplente del ex intendente Carlos Enciso. Y nosotros entendemos que uno en la vida tiene que optar, o tiene que optar por estar en un cargo político, y honrar ese cargo y honrar a la ciudadanía sin divisas y sin partidismo, o dedicarse plenamente a la campaña electoral. Y ahí vemos claramente cuál es la concepción de ellos y cuál es la concepción que nosotros queremos transmitirle al pueblo de Florida. Separar las cosas y tener bien claros los roles que cada uno tenemos que jugar en el Estado y en la vida social. ¡Gracias! ¡Gracias!